Buenos días a toda la comunidad educativa pastoral del Colegio Salesiano Domingo Sabio. El día de hoy quiero invitarlos a reflexionar acerca de la lectura del Evangelio de San Lucas, en la cual nos cuentan sobre el día en que Jesús eligió a sus doce discípulos para convertirlos en apóstoles. La noche anterior a ese importante día, Jesús estuvo en oración con su Padre, estuvo en oración con Dios, toda la noche. Y a la mañana siguiente tomó la decisión y escogió a sus doce discípulos. Esto nos da cuenta de lo importante que es hacer oración previo a un momento importante de nuestras vidas, a una decisión o cuando estamos a puertas de vivir un momento que sabemos que nos va a marcar. Por eso los quiero invitar a que siempre que nos sintamos angustiados, inquietos, nerviosos, podamos hacer oración con Dios, conversar con Dios, demostrarle nuestras inquietudes, comentarle, conversar, tener una conversación simple, sencilla, que nos acerque y también que nos dé tranquilidad y podamos tomar la decisión correcta. Así que les dejo este mensaje y ojalá que tengan un bello día. ¡Chau!